Aclaro de triste luna, faro de pescar Y el rigor de mi fortuna, quiero aumentar Todo en paz, con blando sueño Duerme en derretor, duerme en derretor Solo yo, mi dulce dueña, me lo canto lor Me lo canto lor Dalgo soy que busca el rante Lauras para ti Pues quedé tu esclavo y mante En el juego que te vi Tu quizá gentil señora, mientras peno yo Soñarás que fiel te adora Quien infiel nació, quien infiel nació Naste, vi por la ventana Y a piedad lo creé, tú que fuiste ayer tirana Tremia soy mi fe Tremia soy mi fe Y a piedad lo creé, tú que fuiste aательно Somos los pies de la Tropa Bangladesh Tremia soy mi fe